Nos encontramos en el lanzamiento de las nuevas motos de alto cilindraje de Motos Vera. Acompáñame a ver de qué se trata esto y cuáles son las nuevas propuestas que nos traen a Venezuela. Los mejores se juntan con los mejores y nosotros, Motos Vera, siendo los número uno a nivel nacional, teníamos que juntarnos con marcas de gran target. Motomorini y Sonte son marcas gigantes a nivel nacional y bueno, el mercado venezolano merece lo mejor, motos de alta cilindrada con mucha tecnología. De verdad nosotros queríamos algo más de tecnología, queríamos traer al mercado motos con más capacidad, con mayor poder, con más torque. Y bueno, empezamos a investigar, empezamos a probar muchas marcas, más o menos, qué era lo que se adecuaba al mercado venezolano. Y el mercado venezolano estaba pidiendo esto, un scooter de 350cc con ABS, inyección Bosch, entre muchas otras cosas. Y una moto de 650cc, bueno, con los mejores componentes del mercado, frenada, Brembo con ABS, pantalla TFT, entre muchas otras cosas. Son motos con mucho estilo, con mucho poder, pero son totalmente diferentes. Lo que estamos presentando hoy, la moto Sonte es un 350 automático. Por el otro lado tenemos al Morini, que es una moto 650 de cambios, de 6 velocidades, que bueno, son totalmente diferentes y para dos públicos que no comparten los mismos gustos. Primero que todo nació como una idea, un sueño, una meta que teníamos, viajamos a China con un norte, de querer hacer una alianza con una moto, una marca de alta cilindrada. Y resulta que no hicimos una alianza, sino que hicimos dos. Hicimos una alianza con una marca china, de alta gama, y una alianza con una marca italiana, evidentemente de alta gama y de mucha trayectoria. Moto Morini tiene 86 años vendiendo motos y Sontes tiene más de 20 años ensamblando y produciendo motos también. Queríamos que la moto que llegara a Venezuela tuviese unas características increíbles de otro nivel, pero que también tuviese un precio mucho más accesible que lo que normalmente encuentras en el mercado venezolano. Por lo tanto, la moto marca Morini, motor 650, tiene un precio inicial de 7.900 dólares. Y la moto marca Sontes, modelo 350M, tiene un precio inicial de 4.900 dólares. Tenemos un sistema de financiamiento que se llama Vera Service. Actualmente hemos financiado miles de motos en el mercado venezolano, siempre de nuestra gama, de baja cilindrada. Y cuando hicimos la alianza dijimos, ¿sabes qué? Tenemos la plataforma ideal para que estas motos entren también en el plan de financiamiento de Vera Service. Así que sí, les pedimos a todos que estén atentos a las redes sociales, que en poquito tiempo Sontes y Morini estarán en Vera Service. Mira, estamos muy contentos, estamos muy felices. Esto nos llena de satisfacción al ver voltear de que hace apenas unos meses era un proyecto y hoy está materializado. De cómo me siento feliz, orgulloso de ver que mis hijos hayan sido los protagonistas de este proyecto de motos Vera de alta cilindrada. Así me siento, feliz y orgulloso. Nos enfocamos en diseño, nos enfocamos en calidad y por supuesto en precio. Cuando el consumidor de alta gama, de alta cilindrada salga al mercado, ¿por qué voltear y ver comprar una moto Vera de alta cilindrada? Primero, por la trayectoria. Segundo, por la excelencia en la calidad. Y tercero, por el precio. ¿En qué se traduce? Se traduce en empleo, directo o indirecto, en bienestar. Estamos reinaugurando una nueva línea de producción para estos modelos. En eso se traduce. Ya estos modelos entraron en producción. Estamos pensando y deseamos para el mercado nacional, en nuestros 138 concesionarios, poder ensamblar y producir aproximadamente 2.000 unidades de estos dos modelos mensuales. ¿Qué se traduce? En lo que te dije. Seguimos creyendo, seguimos apostando en la generación de empleo y en nuestra amada Venezuela. Vamos para adelante.